La encuesta nacional de demografía y salud es un estudio epidemiológico de carácter descriptivo y cualitativo, cuyo objetivo es identificar y describir los problemas, características y situaciones relacionados con la salud sexual y reproductiva en Colombia, sus regiones, subregiones y departamentos, por primera vez en el país, para la encuesta 2005, se recolectó la información utilizando computadores del sistema CAPI, desarrollado por Macro Internacional, en vez de cuestionarios impresos. Así mismo, se adicionaron temas como emigración, citologías y mamografías de mujeres entre 50 y 69 años y asuntos relacionados con problemas de fertilidad. Los resultados de esta investigación permiten al sector público y privado, así como a organismos multilaterales y agencias de cooperación, evaluar y reformular a nivel nacional y departamental programas, planes y proyectos pendientes a satisfacer las necesidades existentes en salud sexual y reproductiva. La encuesta nacional de demografía y salud es la cuarta de una serie de encuestas que desde 1990, Profamilia realiza cada 5 años. La financiación se logró gracias a un esfuerzo de Profamilia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, USAID, Ministerio de Protección Social, Fondo de Población de las Naciones Unidas. La asesoría técnica estuvo a cargo de Macro Internacional, entidad especializada en la planeación de encuestas de demografía y salud. Al igual que en las encuestas anteriores, se contó con el apoyo de un comité técnico, cuyas funciones principales eran definir el contenido de los cuestionarios y manuales y hacer el seguimiento de las diferentes etapas del estudio. La ENDS 2005 es una encuesta de cobertura nacional con representatividad urbana y rural en 6 regiones, 16 subregiones geográficas y 32 departamentos del país. El tamaño de la muestra fue de 3.935 segmentos, distribuidos en 200 municipios, seleccionados de forma probabilística del total nacional, incluidas las cabeceras municipales de los antiguos territorios nacionales, lo que hace que el universo de la muestra represente aproximadamente el 98% de la población nacional. se entrevistaron más de 37.000 hogares, más de 41.000 mujeres de 13 a 49 años, más de 9.700 mujeres de 50 a 69 años, y se pesaron y tallaron más de 117.000 personas. La ENDS 2005 utilizó cuatro cuestionarios, uno de hogar, otro para las mujeres en edad fértil, un tercero para las mujeres de 50 a 69 años, y un último para registrar las medidas antropométricas. La cobertura de la ENDS 2005 es tres veces mayor que la del año 2000. La tasa de respuesta de los hogares fue del 88%, de las mujeres de 13 a 49 años, del 92%, la misma que se obtuvo con las mujeres mayores de 50 años. Para desarrollar la encuesta, se conformaron 12 equipos. En total, 96 personas recorriendo los más diversos rincones del país. Primero, se probaron los cuestionarios, y luego, se capacitaron las encuestadoras y supervisoras. El trabajo de campo se inició el 7 de octubre de 2004, y finalizó el 30 de junio de 2005. La dirección, planeación, ejecución, supervisión y análisis, estuvo a cargo de la Gerencia de Investigación y Evaluación de Profamilia. Entre 1970 y 2004, la economía colombiana creció a una tasa promedio de 3.8%, con diferentes momentos de aceleración y desaceleración. Estos ciclos, tuvieron una marcada incidencia en la tasa de desempleo del país. Entre los años 2002 y 2004, se presentó un periodo de recuperación de la economía, acompañado por la reactivación del empleo. Para la población colombiana mayor de 15 años, el promedio de educación pasó de 2.8 años, en 1964, a 7.6 años, en 2003. Colombia tiene una alta concentración del ingreso, a la par con países como Brasil, Sudáfrica y Chile, pero lejos de aquellos muy desarrollados como Dinamarca, Noruega o Francia. Aunque el índice de necesidades básicas y insatisfechas mejoró, en el 2003, un 16% de la población era indigente, y un 52% se encontraba en la pobreza. El país ha avanzado en la oferta de servicios públicos, siendo el alcantarillado el de menor cobertura. Las viviendas rurales con piso de tierra disminuyeron del 31% en el año 2000 al 22% en el año 2005. Aunque la mayoría de los hogares cocina con gas, en la zona rural todavía el 52% utiliza leña o madera. El tamaño de los hogares ha cambiado en los últimos 15 años. Para 1990, el promedio de personas por hogar era de 4.6. Hoy es de 4.1. También se ha modificado la estructura de la población en los hogares. La proporción de mujeres cabeza de familia sigue en aumento, al pasar de 28% en el año 2000 a 30% en el 2005. Los hijos e hijas menores de 15 años viven con Ambos padres biológicos, 58%. Solamente con la madre, 30%. Solamente con el padre, 3%. Con ninguno de los dos, 8%. Como características generales de la población, la encuesta registra que Las mujeres tienen más años de estudio que los hombres. Sin embargo, con relación al índice de riqueza, los del quintil más pobre, tienen 5 veces menos años de estudio que los del quintil más alto. Por primera vez, se indagó sobre las características de los hogares con miembros que han emigrado. El 5% de los hogares urbanos tiene emigrantes. El 3% de los hogares rurales tiene emigrantes. Más de la mitad de los jefes de las familias con emigrantes solo tienen educación primaria. La mayoría de los emigrantes se encuentran en Venezuela, Estados Unidos y España. Los departamentos con mayor porcentaje de emigrantes son La Guajira, Bolívar, Rezaralda, Quindío, Atlántico, Norte de Santander, Santander, San Andrés, Sucre, Valle y Bogotá. Las mujeres emigran más que los hombres y principalmente en busca de trabajo. La emigración era baja antes de la década del 70 y se acentuó en los últimos 10 años. En las mujeres entre 15 y 49 años predomina la unión libre que se incrementó con respecto al año 2000 y la unión libre mientras que los matrimonios formales tienden a disminuir. En los últimos 5 años el número de colombianas en edad reproductiva que tienen educación superior aumentó especialmente en la zona urbana pues aquellas que viven en la zona rural tienen en promedio 5 años menos de educación. El análisis del acceso a la educación de las mujeres de 15 a 49 años por índice de riqueza muestra que la educación superior todavía no está al alcance de las más pobres del país. El 52% de las colombianas en edad reproductiva trabaja actualmente. aumentan los trabajos y disminuyen los profesionales y disminuyen los profesionales. El cuidado de los hijos e hijas de las mujeres trabajadoras queda a cargo de las abuelas en el 48% de los casos. Según el índice de riqueza también hay una alta participación del niño o niña mayor y del cónyuge o compañero. Por primera vez la ENDS 2005 incluyó preguntas que relacionan el trabajo con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Sorprende que a pesar de ser ilegal una de cada tres mujeres tiene que presentar prueba de embarazo y otros exámenes para acceder a un empleo.